Ayer a la tarde en Plaza Independencia se congregaron tucumanos para pedir justicia por Fernando Baez Sosa. Es joven que falleció en Villa Gesen en el año 2020, luego de ir a bailar a un boliche de esa ciudad y que fue atacado por un grupo de amigos. A través de redes sociales se dieron cita en el paseo público, al igual que en muchas ciudades de todo el país. Desde Tucumán un gran abrazo a Graciela, a Silvino, a la mamá, al papá de Fernando Baez Sosa y junto a una gran cantidad de ciudadanos tucumanos estamos acá manifestándonos, exigiendo cárcel perpetua para esos patoteros, cobardes, asesinos, disfraxados de racbistas que salen a matar que lamentablemente ocurre muchas veces aquí mismo en Tucumán y en muchos lugares del país. Esto es consecuencia otra vez de la impunidad, de gente que ve como hay gente que mata más con lapiceras que con armas y quedan impunes, como es el caso de Paulina, que está impune todavía porque Alperovich sigue protegiendo a los asesinos, a los encubridores y como tantos otros casos. Entonces estos jóvenes creen que pueden salir a la calle, matar y que no van a tener consecuencias. Alberto Levos, referente de los familiares de víctimas de la impunidad, dijo que los acusados tienen privilegios que otros presos no tienen. Están en celdas especialmente acondicionadas para ellos y no tienen contactos con el resto de los reos. Pide cárcel común para todos los involucrados en el crimen de Fernando Baez Sosa. Ya están siendo favorecidos. No están en un calabozo común y corriente, como ocurre con muchos privilegiados en este país y en esta provincia de Tucumán. Como todos los encubridores, como Albaca, como Sánchez, como Barrera, los encubridores del homicidio de Paulina, como Dilela, que están en su casa. Estos tipos, que no son ningunos mocosos, son ya mayores de edad, están en calabozos que le han pintado, lo han acondicionado para que estén muy cómodos. Aquí hay una gran desigualdad. Sigue habiendo una gran discriminación. Tienen que ir a una cárcel perpetua, efectiva y común, como corresponde a todos los asesinos. Los ocho han sido partícipes de un plan. No se olviden que hay numerosos testimonios que salían todas las noches de cacería a golpear, a desnudar a las mujeres, a las chicas jóvenes. Su deporte era la violencia, la violencia sin fin, porque no tenían consecuencias, se sentían impunes. Tienen que ser condenados a cadena perpetua.